Es momento de comenzar, estamos un sábado más con Leticia y con Charo. Chicos, chicos, es aquí, sí, sí, que nos estáis mirando, es aquí el taller de cocina, pero vamos. ¿Dónde? La vergüenza se deja en casa. Vamos, 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 que luego hay que probar los productos ricos. Venga, trae esas cervezas, vamos, nos acompañáis un ratito, ¿sí? Nosotros comenzamos, y es que esta tarde nos vamos a dedicar a la filosofía comercio justo. Y habéis traído, chicas, unos productos riquísimos. Ya tenemos todo más o menos premontado, precocinado, para que sea fácil, ¿verdad? Hoy son productos fríos, que los podemos llevar en tupper, guardadito, para poder ir a la piscina o para poder un día de reunión. Tienen el arroz hecho, así conserva todo el aroma y no se pierde tantísimo humedaza en el arroz. Bueno, pues esos consejos que nos da Leticia, nuestra cocinera, para aprender a cocer bien, justo en su punto, el arroz basmato. Ya está partiendo también, además, Leticia, unas cerezas riquísimas, fresquitas. Les estamos quitando el huesito, claro, para que no haya problemas luego al morder, al comer. Se queda arroz basmato con cerezas. Esto sí que me está gustando original, divertido, colorido. También podemos utilizar los hijos, que ahora es la temporada. Este año están colaborando con nosotros, con el Festival de las Naciones, enseñándonos un montón de trucos, de secretos, acercándonos diferentes filosofías. Hemos trabajado la filosofía Euscolabel, también otro sábado trabajamos la filosofía Kilómetro Cero. Y hoy estamos disfrutando de productos de comercio justo. Riquísimos, con una pinta estupenda. Chacoastón. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Debecarro a babilón acá. ¡Ayérez es ese! Debecarro a babilón acá. ¡Ayérez es ese! Debecarro a babilón acá. ¡Ayérez es ese! Debecarro a... ¡Haz salido en negro! Los negros. Y el tiempo se ha oscurecido los negros . Fode macho. Con la calor que había esta tarde. este es el mediodía bueno familia levanten la mano a aquellas personas que no conocen a estos dos pedazos de negro a ver levanten la mano, los que no los conozcan los que no los conozcan ahí, muy bien pero vamos a trabajar para ustedes y también por los que nos conocen por supuesto y para aquellas personas que no nos conocen nosotros nos presentamos nuevamente nosotros somos el dúo humorístico Foro Tareco, venimos directamente a la mano a Cuba y no traten de hacerme creer que ya todo ha pasado cuando tú quieres que tú quieres a casa tanto reanfea como no se da así es la vida inténtala así de novia pero no puedo más repetir que tu amor me haga sufrir que me quieras cuando me quieres recíbeme ay papá, recíbeme repítelo repíteme repíteme y mamá repíteme todos los hombres repíteme y mamá que yo viviría esperándote que tú decidías la hora y el día para volver que yo necesitaba más de ti pero lo que no sabes tú de mí que ahora voy y vengo solamente tengo olvidarte fue muy fácil ya estoy lejos ya estoy lejos no quedo ni ref te llevaré conmigo aquí así no es donde él no quiso ir no te vas al amor entiende lo que él no soy yo él no soy yo él no soy yo él no soy yo no te vas al amor no te vas al amor no te vas al amor en tu mirada tranquilo como él